Bueno, yo les dejo con Doña Rosa porque ella nos trae una idea preciosa. Más adelante vamos a tener buenos consejos, manualidades en porcelana fría y mucho más. Bueno, gracias a Maureen. Y hola, hola, amigas y amigos. Bueno, así es. Vamos a empezar a trabajar un proyecto bello, bello. Usted que quiere ver su casa, su jardín precioso, su corredor, su terracita, vean el detalle de lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar unas pajareras, algo que me habían estado pidiendo. Quisiéramos pajareras que no sean lo tradicional. Estamos ahí mezclando varias técnicas, ¿verdad? Y yo quiero que vean los detallitos. ¡Ay, vean los pajaritos! Tienen casita, ¡qué lindos! ¿verdad? Bueno, bellísimos, bellísimos. Y para que usted tenga su pajarera en su casa, vamos a tener un seminario en Ángel Creaciones. Pero también vamos a trabajarlas aquí en Mujeres de 2000. Así que venga para explicarle lo que yo hice hasta este momento. Bueno, yo aquí tengo la pajarera porque es un jueguito de tres. Esta es la mediana, ¿verdad? Ustedes vieron una grande, una más pequeña. Y esta es la mediana. Pero vamos a trabajar las técnicas porque las tres se trabajan con la misma técnica. Ahorita vamos a trabajar una técnica que se llama imitación tela. En country, imitación tela. Quiero que vengan aquí, mis compañeros me hagan las tomas a estos dos colores. Por ejemplo, yo pinté mi casita en un color orquídea. Entonces aquí tengo yo el color orquídea en el que pinté mi casita, mi pajarera. Y tengo también el color blanco. ¿Qué voy a hacer entonces? Entonces voy a hacer una mezcla del color blanco con un poquitito del mismo orquídea. ¿Qué voy a hacer en este momento ahí? Estoy bajando la intensidad de mi orquídea. Entonces observen el color que se hace. ¿Ven? Casi, casi pareciera un tono de rosado, ¿verdad? Ahí están ustedes observándolo. Este color es el que yo voy a trabajar sobre la casita. Entonces me voy a venir, voy a quitar un poquito el exceso porque si no se me va a hacer una mancha. Y con los esténciles que hemos trabajado, voy a trabajar un diseño que a mí me gusta mucho de una florcita. Que es el mismo que ustedes vieron en las pajareras anteriores. Entonces me voy a venir, voy a poner la flor y voy a empezar a dar golpecitos. Este esténcil tan bello es de flores. Entonces, igual, las personas que tienen, por ejemplo, el debrito que trabajamos antes nosotros, pues podemos trabajar. Observen ahí, hice la flor, quiero que vean el detalle, cómo se ve el color. ¿Ven? No es exactamente blanco, porque cuando uno normalmente ve esto, piensa que estamos trabajando con blanco, pero se ve como velado el color. No es blanco, es que estamos haciendo nuestro propio color. Vuelvo a hacerlo y así voy a terminar toda mi pajarera. Les cuento que estas pajareras son muy modernas. Les dije que no eran en técnicas tradicionales. Si bien es cierto, estamos trabajando madera decorativa, en lo que nosotros siempre decimos country, no es exactamente solamente los planos, sino que usted ahí está trabajando tanto el vintage como el chavichic y estamos dando unas pinceladas de retro. Y a mí me gusta decirles todas las técnicas, porque sé que hay muchas personas que ven nuestro programa y todo lo anotan, especialmente las profesoras. Les voy a mandar un saludo a varias profesoras que tengo, que ya esta semana iniciaron cursos en el IPEC y en los INAS, donde ellas dan clases y que se especializan con nosotros. Ahí observen que hice solo media florcita y sigo todo. Bueno, esto ustedes yo necesito que vuelvan a repasar todo el procedimiento, ¿verdad? Esto sería ustedes nuevamente, toma la pintura orquídea, la pintura blanca y vuelve a trabajar. Ahí ustedes, vean que aquí yo perfectamente puedo poner media flor. Para que vean lo bonito que se ve, voy a tomar un poquito más de pintura, porque ya vi que ahora sí, se me agotó el color y eso no lo puedo permitir. Vean aquí, quiero hacerlo rapidito porque voy a pasar a hacer otra partecita de nuestras casitas, porque esto es un conjunto y quiero que lo vean todo con cuidado. Vean ahí, por ejemplo, media florcita se ve precioso, ¿verdad? Y esto es lo que ustedes tienen que llenar. Bueno, aquí yo voy a dejarla, dejar que se me seque, porque aquí le puedo poner todavía media, pero voy a preferir que se me seque bien todo para que ustedes ya después lo vean bien, bien acabadito. Voy a retirarlo aquí un momentito. Ahora sí, voy a trabajarles el techo. Y el techo yo lo pinté completamente en un color agua turquesa, pero ahora yo quiero que este color me quede en la técnica de vintage. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean lo primero que voy a hacer. En lo que es los contornos voy a empezar a trabajar, en este caso, con un color turquesa. Entonces, el color más fuerte del color que tenga mi techo. Entonces, en este caso sería turquesa. Y vean lo que hago. Como haciendo, digamos así, como unas rayitas en brocha seca. ¿Qué tal? Bueno, mientras hago esto, les cuento que vamos a tener seminario. Seminario de esta pajarera, para que usted la haga y la ponga en su casa. Se la lleva completamente terminado. Sábado 27 de febrero. Anótese, porque sí, ya me ha pasado que quieren llegar el mismo día del seminario. Me avisan y no puedo, porque yo necesito tenerle los proyectos previamente ya trabajados. Vean aquí lo que hice. Simplemente pasé de un lado hacia otro como si fuera un brocha seca. Mira, aquí también, ¿qué les parece? Y entonces, ahora voy a tomar otro color. Voy a tomar ahora color café. Y entonces, observen. Ustedes dirán, ay, pero se verá muy raro esos colores que le está poniendo. Como que no tienen, como que no combinan. Bueno, es que yo estoy tratando de trabajar aquí en vintage. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros estuvimos trabajando el año pasado? Hicimos varios proyectos donde nos interesa que parezca que es algo como viejito, ¿verdad? Como un poquito ya usadito. Pero los diseños muy modernos nos hacen que también tengan, pues, parte de lo que es el retro. Ahí ustedes están. Voy a hacerles de este lado. Tal vez ustedes no lo noten. Voy a tratar de aquí. Ay, la voy a volcar. Y ven, ahí está. No se me asusten porque dicen, ay, se le hizo un manchón a doña Rosa. No, no. Así es la técnica. Esa es la técnica vintage. Para que parezca que las cositas están viejitas. Y finalmente, voy a tomar un poquito de blanco. De blanco y que me quede nada más como unas cositas blancas. Como una luz. Ahí está. Obsérvenla. Yo creo que ustedes perfectamente ahí lo están viendo, ¿verdad? Ustedes vieron el detalle. Qué lindo todos los detalles que tienen en la terminada. Tal vez mis compañeritos, pues, me enseñan las pajareritas, ¿verdad? Tienen hasta sus macetitas. Tienen pajaritos. Tienen varios detalles pequeños, accesorios chiquitos. Que hacen que se nos vea bien bello. Yo les recuerdo que en Ángel Creaciones nosotros damos clases todos los martes y los jueves. Y nuestro horario desde nueve de la mañana a cuatro, excepto hoy. Porque ustedes saben que yo estoy aquí y llego a la una de la tarde de Ángel Creaciones. Pero voy a quedarme aquí yo terminando. Por favor, la otra semana vamos a terminar. Así que trabajen bien la pajarera y sonrían. Que Dios les ama. Nos vemos.